Música Andamo en el aire, flotando, 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 flotando Andamo en el aire, flotando, 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 flotando Andamo en el aire, 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 aire Andamo en el aire, 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 flotando, flotando, flotando Andamos en el aire, flotando, 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 flotando Andamos en el aire, flotando, 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 flotando Andamos en el aire, tú no ves como aquello ando Por el aire yo ando caminando Andamos en el aire, tú no ves como aquello ando Flotando, flotando, flotando En el aire, en el aire, en el aire, en el aire Andamos en el aire, en el aire, en el aire En el aire, en el aire En el aire, en el aire, en el aire Flotando, flotando, flotando Ale, ponte fuerte y transportate pal espacio Yo no fui que quise darle al obis en el gimnasio Me puse fuerte, heavy, como debo de estar Con la promoción más karate, ven y más zumba Dale zumba, zumba, zumba Dale, dale, zumba, zumba Dale, dale, zumba, zumba Flotando, flotando, flotando Andamos en el aire, flotando, 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 flotando Andamos en el aire, flotando, 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 flotando Andamos en el aire, tú no ves como es que yo ando Por el aire yo ando caminando Andamos en el aire, tú no ves como es que yo ando Flotando, flotando, flotando En el aire, en el aire, en el aire, en el aire Andamos en el aire, en el aire, en el aire Andamo' en el aire frotando flotando 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 Andamo' en el aire. Vida Academy Water Explorer